Bienvenidos a un nuevo video, y sí, la bella Josmery Toledo se encontraba nuevamente en la temida sentencia. Esta vez, por homenaje a fiestas patrias, la ex policía mostró lo mejor de sí en su sexta gala. ¡Eh! Bailar contigo, al ritmo de esta canción. Zona Libre se puso de moda, aquí, en Reinald del Show. ¡Eso! ¡Eso! ¡Llevo! ¡Éxito! Tras darlo todo para ser salvada de la eliminación, lamentablemente la votación de los jueces y la del público no la favorecieron, y finalmente tuvo que decirle adiós a la competencia. Gracias a todos, gracias por darme la oportunidad. Me he llevado de cada bailarín, cada coreógrafo, sus conocimientos y para bien, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad y espero volver a ver. Y perdónenme por algo. Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo ya estoy lista, esperando a las chicas para irnos a los tubulares. Nunca he ido, no sé qué tal me irá. Y bueno, también quiero agradecerles por todos sus mensajes positivos. Yosmeri se retiró agradeciendo la oportunidad y además estuvo pendiente al programa, al lado de sus amigas, quienes la animaron tras su salida del programa. ¿Por qué te peleas, Yosmeri? ¿Por qué te peleas? Porque eres peliona. Triste festejando. Salud. Abre, abre. Espera, espera, espera. Tres, dos. Abre, pues. Fuerza. Agarra, agarra. A ver. ¿Y tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEI Gossip.